Señores, estamos aquí a solo unos minutos de comenzar con otra gala de Pequeños Gigantes. Ya hay un equipo menos y yo no puedo estar mejor acompañada. Niños, ¿están emocionados? ¡Sí! ¡Eso! Pues aquí, en unos instantes, solo por... ¡Uni Vición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!